¡Ay sí, señores! Aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto se llama El Show de Duany. Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube siempre tratando de llevarle a todos ustedes, ¿no? Cositas nuevas, cositas frescas. La idea es que usted disfrute todo el contenido que le damos en cuanto a la farándula y un poquito más se refiere. Antes de las informaciones, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación. Miren, desde que inició el video, ustedes están viendo ahí la foto de Oriani. Oriani es una hermosa venezolana, ¿no? Que trabaja en medio telemicro, en los programas El Repelpero, Boca de Piano es un show y, por supuesto, la opción 13. Prácticamente está trabajando en todos los programas de humor. Es una muchacha muy talentosa, a la cual en este momento vamos a proceder a llamarla porque necesitamos hacerle unas cuantas preguntas a esta talentosa muchacha. Vamos a llamarla. A ver qué nos dice Oriani, nuestra querida amiga. Hello. Hello. Buenas. Oriani, ¿cómo tú estás, corazón? Bien, mi amorito, ¿cómo estás? Bien, bien, y mucho mejor ahora que estoy hablando contigo, ¿no? Ay, qué rico. Esto está picante. Sabroso. Mira, en la introducción de esta entrevista, ¿no?, que te voy a hacer esta pequeña entrevista, estuve diciendo tus cualidades, el talento que tienes, y en los programas para cual trabaja, cosa que debí dejar que tú lo digas. Pero bueno, más adelante tú los vas a repetir y nos vas a decir cómo te sientes trabajando en esos programas de humor de medio telemicro. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, pues arranca saludándonos a los seguidores de este canal, el show de Oriani. Ay, no, no, no. Bueno, yo quiero decir que este canal tiene que ir subiendo porque tú, Oriani, eres un hombre muy entregado, perdón, muy profesional. Eres, aparte de buena persona, carismático, inteligente, y un hombre que de verdad se faja cuando quiere obtener lo suyo. Así que yo apuesto a ti, apuesto a este canal. Un placer saludarles a todos. Pero nada, ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto, con esta entrevista. Yo me siento bien formando parte de grupos de medios telemicro. Voy para ocho meses, ya casi cumpliendo nueve meses. Como lo dije anteriormente, yo entré a grupos de medios telemicro gracias a mi hermano, que pues él tenía contacto con Leonardo Villalobos. Me vieron. Mi hermano, perdón, tu hermano, tu hermano de sangre, ¿no? Mi hermano de sangre, sí, claro. Mi hermano de sangre, de mamá y papá. Él está aquí, él trabaja en los medios. ¿Qué hace tu hermano? ¿Dónde trabaja? ¿Qué se dedica? Te cuento. Mi hermano es estilista, es maquillador profesional. Mi hermano trabaja con Luz García, con Carolina Quino, con Nayoni, con todas esas mujeres. Incluso mi hermano vivía en Venezuela. Trabaja con alguna chapiadora del medio, ¿no? Bueno, ay, Dios, yo no voy a decir eso, solo estás diciendo tú. Son mujeres bellas y capaces de conseguir todo lo que tienen. Pero bueno, nada, a mi hermano lo mandan a buscar de Venezuela. Mi hermano tiene radicado aquí cuatro o cinco años. Más atrás me vine yo. Y así fue que yo, a los dos años y medio después, entro a grupos de medios telemicro y aquí estoy, en El Reperpero, en Boca de Piano es un show y en la opción 13.0. Sabroso. Oriani, mencionaste esos tres programas. Sí. ¿En cuál de los tres programas tú te sientes mejor? ¿En cuál de los tres? ¿Boca de Piano, El Reperpero o La Opción 13? ¿Te gusta quitarte ropa? ¿Te gusta que los tigres te escriban cosas o te digan cosas? Mira, yo en los tres programas me siento bien, tanto como con producción, como con mis compañeros. En los tres programas yo me siento muy bien. Pero hay uno que ha de sentirte mejor que todos. Lo que pasa es que tú sabes que El Reperpero es un poco más atrevido. La mujer tiene que estar capacitada para quitarse la ropa, para ser un tanto sexy, entregada. Pero yo creo que todo depende del manejo. Todo depende del manejo. ¿Qué tipo de manejo? ¿A qué tú le llamas qué tipo de manejo? Lo que pasa es que cuando tú entras al Reperpero, tú pones tus límites. Mira, yo sí puedo hacer esto. Mira, yo no puedo hacer esto. ¿Me entiendes? Yo desde que entré, desde el día uno, yo puse mis límites y dije cómo, hasta cómo me podía desnudar, si no me podía desnudar, si esto, si lo otro. ¿Me entiendes? Todo es de cómo tú te manejes. Todo es de cómo tú quieras que te vean. ¿Me entiendes? ¿Te han acosado los compañeros? ¿Los libretitas te han frisado? ¿No te ponen porque tú no cedes? No. De acoso, de ser abusadores, para nada. Nadie, nadie, nadie. Ninguno. Ni productor ni nadie. No, no, no. Mis compañeros, el productor sobre todo, son personas sumamente respetuosas. Obviamente sí. ¿Quién es tu productor? Perdón, ¿quién es tu productor inmediato? Mi productor es Miguel Alcántara. Ah, una estrella de hombre. Sí, 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 sí. Miguel Alcántara es un... Muy respetuoso, muy respetuoso. Sí, sí, sí. Le gusta a las mujeres, pero respetuoso. Sí, sí, sí. Sí hay comedias que no te ponen porque a lo mejor necesitan una mujer más atrevida, que se desnude más, que muestre más. Pero eso es respetable, eso se entiende. Sí. Mira. Totalmente. Oriane, tú sabes que ahí en el reperpero, según los rumores de Pasillo, porque trabajamos en la misma empresa, hay mujeres que han llegado, ¿cómo se dice? Pobrecitas, como Adán y Eva, sin ropa, a pie y a los pocos meses ya tienen jipeta. ¿Se gana lo suficiente para tú cambiar un vehículo tan rápido? No te puedo responder eso porque la última que llegó al reperpero fui yo. ¿Me entiendes? ¿Se hacen negocios fuera buenos? Claro que se hacen... No, no, no. Me refiero a los shows, actividades y cosas así. Sí se hacen, sí se pueden hacer negocios fuera del reperpero. ¿Has hecho tú negocios fuera? No, todavía no. Todavía no. Pero vamos al caso. ¿Qué tipo de negocio? Porque cuando yo me refiero, sí se puede hacer otros negocios o picoteos, como coloquialmente se le llama. Tú puedes, tú puedes, es porque vas a ser hoster de una discoteca, es porque vas a hacer publicidad. Acláralo el hoster, al que no sabe mucho de inglés, por favor. Un hoster es la persona que se encarga de motivar al público para que vaya ya sea a una discoteca, a un restaurante. Es la figura pública de ese momento, es la imagen. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces? O sea, ¿tú lo haces en la misma discoteca o a través de tus redes? Mira, yo la verdad tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no trabajo como hoster. La última vez que trabajé como hoster fue en The World, que ellos me llamaban. Yo iba, obviamente, yo tenía que llevar amigas, todo era gratis, ellos me pagaban aparte. Era una forma de enganchar los tigres, ¿no? Bueno, eso lo ven como lo quieren ver. Pero una pregunta, ¿ustedes echaban la noche en ese lugar ahí? ¿Cómo de modelo, no? ¿Invitar a la gente a pasar a la discoteca? Claro, no, no, depende. Depende, depende, porque por lo menos en los restaurantes, cuando yo trabajaba antes, 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 a mí se me ponían en la puerta, yo tenía que dar la bienvenida y esto. Ahora en las discotecas, en las discotecas tú no tienes que esperar a nadie, ni darle la bienvenida a nadie. Usted se siente en su mesa a brillar cómoda, con su bebida y con las amigas y ya. ¿Se ligaba, se ligaba a parte de ese trabajo? ¿Habían tigres con billetes que salían con algunas de ustedes, con algunas amigas tuyas? No, 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 no. Bueno, hombres siempre van a existir, hombres que estén detrás de ti, que quizás quieran tu número, que quieran pagar la cuenta, eso va a existir si eres del medio y si no eres del medio también. O sea, eso no es porque tú eres del medio, no, 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 no. Si usted es una mujer bella que llama la atención, sea o no sea del medio, y tú vas a una discoteca con amigas, hombres siempre van a existir que quieran tu número de teléfono, que quieran pagar tu cuenta. Eso no es porque tú trabajas en un programa, no, eso es algo normal. Eso sí, eso sí es verdad. Pero acuérdate que los hombres dominicanos tenemos la mala costumbre, ¿no? De que si mandamos dos cervezas, ¿por qué queremos que nos manden algo después? Bueno, sí, eso también es verdad. De hecho, yo siento que yo sí. Por ejemplo, yo no te doy más de dos cervezas sin que tú me de algo para atrás. Pero ¿por qué ustedes son así? Yo quiero saber por qué ustedes son así. Por eso es que muchos se llevan el coñazo vulgarmente, vulgarmente el golpe, cuando brindan, 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 y después quieren otra cosa cambia, y uno, epa, pero espérate. Lo vemos como una inversión. Yo no, exactamente, yo no te estoy diciendo que me des, ni que me brindes, ni que nada. O sea, si tú lo estás haciendo es porque nace de ti. Pero no cojan, no cojan. Si saben que no van a dar, no cojan. Díganle no, gracias. Nos están comprometiendo, amas, está claro, ¿eh? No, pero claro, claro que hay veces. Sí, no, yo te voy a decir una cosa también. Eso es otra. Cuando las mujeres aceptan, es porque el tigre, como le dicen ustedes, es porque aunque sea te llama un chin la atención. ¿Me entiendes? O tú tienes interés o algo, porque tú tampoco le vas a estar aceptando a algún tipo feo, whatever, y tú sabes que él, aunque sea el número de teléfono, te va a pedir a cambio. Nosotras tampoco somos estúpidas. Pareco feo yo para ti. ¿Me cogería tú algo a mí? Tú eres cosita preciosa de Oriana. Era Oriana, y para no desviarnos del tema, porque nos veamos un poquito. Es cierto que Chantal Abreu salió de Repelpero porque su pareja la sacó, o sea, su pareja tiene billete, dijo, ya yo no te quiero ver ahí. Es cierto que llegó un momento que la mayoría de las muchachas ya no querían ponerse sexy, ya no querían quitarse ropa, ¿es cierto? Bueno, mira, Chantal ahora mismo está felizmente casada. Ella, sí, ella está, ella ahora mismo, su situación sentimental está súper... La sacó entonces, el esposo la sacó entonces en ese ambiente. No, 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 él no la sacó, él no tuvo absolutamente nada que ver, sino que simplemente Chantal, ella no se sentía cómoda, por lo que ella me decía, yo quiero y adoro a Chantal, Chantal fue una de las pocas que me dio la mano, sí, que me dio la mano cuando yo estaba ahí sola, porque tú sabes, la gente cree que es fácil, ¿no? Cuando tú llegas nuevo a un lugar es bien difícil, es bien difícil, para que los libretistas te agarren para una comedia, tú tienes que demostrar que puedes. Yo lo he dicho, tú eres muy buena, ¿eh? Es bien difícil y Chantal era un ejemplo. Graciosa, graciosa. Pero no, no, aparte de eso, finales, ven, vamos a ponerla a ella, mira, manita, ponte aquí, manita, habla así, esto y lo otro. Yo a Chantal le agradezco muchísimo. Chantal, muy buena gente, eso es verdad. La quiero, la quiero, es mi amiga. Hablando de que Chantal, y escúzame que te interrumpa, Chantal le dijiste que ya tiene su esposo, se casó, ¿y tú cómo estás, mi amor? Yo estoy bien, gracias, lo dije al principio, ¿y tú cómo estás? Es cierto, es cierto que tiene una relación con Boca de Piano. Había rumores de que estabas embarazada, pero ya Manolay, había rumores de que estabas embarazada, pero Manolay se encargó de tumbarlo. Pero sí tienes una relación con Boca de Piano. Dios mío, ¿y cuándo estaban esos rumores? No, ya se lo desmentimos en un video, Manolay dijo que no, que eso es falso. Pero sí tiene, pero sí tiene algo con Fausto Mata, Boca de Piano. Tiene la oportunidad de hacerlo. Mira, la verdad, este, yo a Fausto, Genaro, Tito, como le digo yo. Boca de Piano. Fausto para mí es, no, Boca de Piano, no. Boca de Piano es su nombre artístico. Para mí Fausto siempre va a ser Fausto, el Genaro, el que pocas personas conocen. ¿Me entiendes? Fausto para mí es una persona... ¿Tú conoces a Fausto ya a fondo? ¿Conoces bien a Fausto a fondo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta abajo? ¿Tú conoces a Fausto o hasta abajo? ¿Hasta abajo tú conoces a Fausto? Yo no voy a responder eso. ¿Fausto es rendido o es cerquita? Yo no he dicho... Epa, espérate, tú me estás... Tú estás afirmando cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que yo mantengo una relación con Fausto. ¿Fausto calza 9 o calza 7? ¡Qué fuerte eres, Vani! Yo no he afirmado que tengo nada con Fausto Mata. Son amigos, me contas que son amigos. Sí, nosotros somos muy buenos compañeros. Yo a él le debo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que se deja querer muy fácil. Sí, pero tú sabes que el hombre también es complicado. El hombre, ah, mi amor. El hombre es complicado. Sí, yo lo sé. Corazón, mira, me gustaría seguir hablando contigo. De verdad que ha sido más que un placer este pequeño conversatorio. Más que una entrevista, es un conversatorio contigo. Ojalá, ¿verdad? Y podamos hacerlo más adelante. Tú sabes que este canal... Claro que sí. Este canal ha sido creado hace poco tiempo de farándula y mucho más. Ojalá que en estos días te llame ya, pero no para entrevistarte, sino para que toquemos algunos puntos de la farándula. Porque a mí me encanta eso de la farándula. Y estamos emprendiendo este nuevo proyecto que se llama El Show de Duany. Corazón, invítame a la gente a que se suscriban a este canal. Y por favor, que sigan tus redes. Ay, claro que sí. Es que la gente ya sabe y ya tiene que estar más que comprometida para suscribirse al canal de mi súper Duany. Porque ahora es que le falta el canal. Ahora es que el canal se va a poner bueno. Porque yo lo estoy diciendo y porque sé lo constante y trabajador que es Duany Pérez. Pero sobre todo, me pueden seguir en mis redes a través de arroba Oriana Falla en Instagram. Que por allá lo estaremos esperando con muchísimo amor. Y para que vean mi día tras día. Ay, qué chulo. Oriana Falla, la que nunca falla. Es solamente el apellido. Ajá, así es que me dicen. Esa nunca falla. Lo dije al principio del video. Eres un amor. Para mí es más que un placer trabajar contigo. De verdad. Eres muy talentosa. Te dejas manejar, sobre todo. Y siempre que tenga la oportunidad, valga la redundancia, yo te voy a dar la oportunidad de que brille. De hecho, ya lo estamos haciendo en Boca de Piano. Como productor, al fin estoy ahí. Y sabes que siempre estoy dispuesto a ayudarte. Ay, también. Yo sabes que somos un equipo, mi amor. Corazón. Bye, bye. A Bull. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Oriana, señores. La chica de Repelpero, la chica de Telemicro, la chica de la opción 13 y Boca de Piano. Es un show. Yo soy Maripérez. Suscríbete a Bull.